Celebramos juntos la Eucaristía del tercer domingo en el tiempo de Pascua. Amiga, ven, acércate al sirio pascual. Y tenemos el privilegio, tú y yo ahora, de hablarle a la gente de Dios con Jesús resucitado en medio de la noche. Es el tercer domingo del tiempo de Pascua. En el primer domingo decimos que la iglesia cantó y contó la resurrección del Cristo de la gloria. Ha resucitado el Señor. No busquen entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. La muerte no tiene dominio sobre él. En el segundo domingo del tiempo de Pascua, el domingo pasado, la iglesia cantó y contó la resurrección del discípulo. En la persona de Tomás, y por ende podemos hacer referencia a la resurrección de los apóstoles. De aquellos primeros doce sacerdotes, con aquellas frases que sobresalían ese día. Hasta que yo no coloque mi dedo en su llaga. Hasta que yo no coloque mi mano en su costado, yo no lo creo. Con la frase de Jesús, Tomás, ven, trae tu dedo, métela en mi costado, en mis llagas, trae tu mano, métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino creyente. Y la concebida frase de Tomás, Señor mío y Dios. Hoy, en el tercer domingo, vamos a cantar y a contar la resurrección del discípulo. Pero esta vez en la persona de todos los laicos. Estos que no fueron ordenados sacerdotes, pero que se convirtieron, creyeron, amaron, siguieron a Jesús. Y al final, algunos de ellos incluso dieron su vida y hasta hoy otros más están dispuestos a dar su vida por lo que creen. ¿De quién hablamos? En primera instancia, de los discípulos de la calzada de Ebaús. Pero igual, de todo hombre, mujer, cristiano, católico, práctico, que creyendo en la palabra y poniéndola en práctica, aprenda a hacer de este mundo un lugar mejor donde vivir. Vamos a ver eso más claramente en las lecturas que tenemos hoy a nuestra consideración. La primera lectura fue tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versos 14, versos 22 al 23. Lo que dice que fue el día de Pentecostés, pero que este acontecimiento vino acto seguido a la infusión del Espíritu Santo. O sea, desciende el Espíritu, inunda la casa. Eso no es lo que está contando. Está contando lo que pasó después. Y lo que pasó después fue que los apóstoles, que estaban encerrados por miedo a los judíos, de momento perdieron el miedo, las puertas se abrieron, salieron a la plaza, y los que estaban por temor, salieron con la mayor valentía que te puedes imaginar. Espera, vamos a entendernos bien. No estaban envalentados, no estaban llenos de ellos mismos, no eran unos creídos, prepotentes, arrogantes, capaces de creerse superiores al resto de la comunidad. No era eso, estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Completamente vacíos de ellos mismos, totalmente llenos de Dios. Esa es mi idea. No es ese envalentonarse porque me creo. Es ese llenarse del Espíritu Santo de Dios y dejarse guiar de tal manera que podamos decir con San Pablo. Y a yo no vivo, Cristo vive en mí. Llenos del Espíritu Santo salieron a la plaza pública. ¿Quién tomó la palabra en la primera lectura de hoy? Pedro. ¿Y por qué si eran once, justamente Pedro toma la palabra? ¿Y por qué si la iglesia dice que María Santísima estaba en el cenáculo entre esos once cuando vino el Espíritu Santo? ¿Por qué Pedro toma la palabra y no María? Simple, muy simple. Porque esa autoridad Jesús se la dio a Pedro, al primer Papa. Y esa autoridad es la que le va a hablar y la que hasta hoy le habla al mundo de los misterios de la fe, del depósito revelado de la fe. ¿Y qué es lo que Pedro va a decir? Este es el primer discurso. Si quieres, la primera homilía de la iglesia verdadera. El Papa nos va a dar la primera homilía en el nacimiento de la iglesia y eso hay que atenderlo bien. ¿De qué nos va a hablar el Papa, Pedro? ¿De qué nos va a hablar? Del queridma. ¿Qué es el queridma? El primer anuncio. ¿Y en qué consiste el queridma? De un memorial. De recordarnos. ¿Recordarnos qué? Que tenemos un Dios Padre misericordioso con amor infinito. El infinito amor de Dios. El insondeable, si quieres, amor de Dios. Dios nos amó primero. Dios nos ama más. Dios nos amará para siempre. Luego el primer tema del queridma es el amor infinito de Dios. El amor misericordioso. Segundo, que ese Dios vio nuestro pecado. Conoce nuestra pequeñez. Hemos delinquido contra ese Dios. Hemos hecho lo que ese Dios le desagrada. Conoce nuestro pecado. Pero porque nos ama, nos envió a su propio Hijo, siendo el tercero de los temas, el amor de Dios, pero en el Señorío de Jesús. El Dios que se hace hombre y desde su humanidad viene para rescatarnos del pecado que hemos cometido, no por méritos nuestros, sino por puro amor misericordioso de Dios. Ese Dios que nos amó hasta el extremo de enviar a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Es el mismo que hace posible que ese Hijo ascienda a los cielos después de resucitar y el ascender nos haga una promesa. Que nos enviará al Espíritu Santo de Dios. Y ese es el otro tema del Kerikwan. El envío de ese Espíritu Santo sobre la Iglesia verdadera en el nacimiento de esa Iglesia para formar qué? La coinonía, la comunidad. La palabra coinonía, lo sabemos, la comunidad, la primera comunidad, la Iglesia primitiva. Eso es lo que se va a fundar tras la venida del Espíritu Santo de Dios. Y si lo miras bien, eso es lo que Pedro está predicando. Les estamos hablando de aquel Cristo a quien Dios envió, a quienes ustedes mataron a Tara de la Cruz. A quien Dios resucitó y por su gracia hemos recibido al Espíritu Santo de Dios. De eso y en esos términos es que Pedro va a hablar en el Kerikwan, en el primer anuncio. Luego Pedro va a hacer referencia al Salmo que hemos leído hoy, el Salmo 15. Y hace referencia porque va a poner a David, al Rey David, como testigo de todo eso en el memorial que nos ha contado. Tengo siempre presente a mi Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Exulta mi lengua y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu piel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. El Dios Padre a través de este Salmo del Rey David, nos está diciendo una palabra que el Señor nos va a cumplir todas las promesas que nos dice. Pedro va a continuar después de citar a David, y les hablo con franqueza, porque el patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Y este profeta sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo. ¿Qué quiere Pedro con estas palabras? Enlazar los dos testamentos. No son dos dioses, el del Antiguo Testamento con sus riquezas, pero con su fuerza, a veces con su ira y con su violencia, cuando lo entendemos mal. Y otro, el Dios del Nuevo Testamento, con todo su amor y con toda su misericordia. Es el mismo Dios que se fue revelando al pueblo paulatinamente, despacio, día a día. Que según la capacidad que el pueblo tenía para entender, Él les iba dejando ver su misericordia infinita, porque al final ese es el Dios que la Iglesia quiere presentarnos. El Dios de la eterna misericordia. Ya dijimos que el salvista fue aquel que Pedro citó, Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Aprovechemos este encierro para estudiar las Escrituras, escudriñarlas y para ponerlas en práctica. Fíjate que tenemos varias formas de estudiar la Biblia. La más común, tal vez, es donde estudiamos la Biblia por los hechos históricos. Y con la historia que la Biblia nos va narrando, historia de salvación de un pueblo, tejemos las ideas, intentamos conocer a ese Dios y poner en práctica lo que por ley nos enseña. Eso está bien. Otra forma de ver la Biblia es intentando sondear o entrar, penetrar el pensamiento judío, la cultura judía, sus ideas, sus costumbres, todo el pueblo judío en todo su esplendor, se nos haría un poco más fácil porque en verdad eso no lo dominamos todos. Una tercera forma que podemos proponer es hacer de esta palabra carne, hacer de esta palabra vida. Si Cristo vino a encarnarse, encarnarse es hacerse carne. Un Dios Espíritu toma carne humana, se hace hombre para redimirnos, para salvarnos en nuestra humanidad caída desde su humanidad en santidad. Entonces, si Dios en Cristo se hace hombre, pues la palabra también tiene que encarnarse. Y eso es lo que intentamos, convertir esta liturgia de la palabra en un estilo de vida. Por eso leímos hoy la segunda lectura según la carta del apóstol San Pedro en el capítulo 1, verso 17 al verso 21. Queridos hermanos, si llamas Padre al que juzga a cada uno según sus obras, sin parcialidad, tomando en serio su proceder en esta vida, ya saben con qué ha rescatado al mundo en este proceder. Y este Cristo que nos ha rescatado con su proceder, dice la palabra que no lo hizo con bienes materiales, ni con amor, ni con plato. Lo hizo con su propia sangre. Y ahí es donde tenemos que convertir la palabra en estilo de vida. Y siempre lo decimos, Dios no es un sentimiento. No es una campana que suena, no es una guitarra que suena hermosa, no es un cantor que nos hace vibrar el corazón, no es un lector que transmite la palabra con poder, no es un celebrante que le pone su sello particular a la celebración, no es nada de eso. Es todo eso junto, pero es mucho más, exageradamente mucho más. Es todo eso vivido en santidad. Porque si puedo cantar muy hermoso, pero canto sin Cristo en mi corazón, la palabra me dice que soy como una campana que suena, pero que está rota, que está hendida, y que por lo tanto el sonido no es diáfano, y la gente lejos de querer escucharme, se van a tapar los ojos. Si leo precioso, pero mi lectura es una demostración de todo lo bien que yo sé leer, me acabo de predicar, y al predicarme a mí, y al ponerme a mí en el lugar de Cristo, cometí pecado terrible. Porque el mandamiento principal va a decir amor a Dios sobre todas las cosas, y eso tú y yo solemos traducirlo, nada por encima de Dios, mucho menos tú y yo por encima de Dios, porque tú y yo, aunque a veces nos creemos que sí, no somos dioses. Él es el verdadero Dios, y tú y yo las criaturas, hechos a su imagen y semejanza, con la posibilidad de ganarnos el cielo, pero nunca por encima de Dios. El Evangelio que tenemos hoy a nuestra consideración es muy particular. Lo habíamos visto ya en la semana, pero hoy, el domingo, como un relieve particular. Hay que darle marco para que lo podamos entender bien. Este es el marco. Es domingo. No sabemos exactamente la hora del día, pero bastante tarde, porque cuando llegaron a la aldea, ellos quisieron que eso se quedara porque era tarde. Luego es el día bastante tarde. Estos dos muchachos que iban de camino, el nombre de uno era Cleopás. No da el nombre del otro. Los que saben dicen que tal vez era San Lucas. Yo prefiero pensar que no, que no era Lucas, que eras tú, que soy yo, y que por eso no da el nombre. Tú y yo vamos en la calzada de Maús para hacer carne esta lectura. ¿Qué fue lo que pasó? Estos dos muchachos, ¿qué sabían y qué no sabían? Desprendemos de la lectura, que sabían que las mujeres habían ido de mañana al sepulcro. Que sabían que ellas habían dicho que se les aparecieron unos ángeles y les dijeron que Jesús había resucitado. Sabían también que los discípulos habían ido corriendo al sepulcro. Y que encontraron todo como las mujeres dijeron, pero que a él no lo vieron por ninguna parte. Todo eso lo sabemos porque ellos mismos se lo van a contar a Jesús. Esa experiencia de Jesús la tenían. Y si sabían esto, ¿por qué estaban huyendo? ¿Por qué se estaban yendo? ¿Por qué estaban abandonando la barca? Porque estaban viviendo un proceso terrible que cuando no se vive bien, corremos el riesgo de perdernos. Este proceso lo conocemos. Le daremos hoy otra aplicación, pero lo conocemos. Es esto. Ilusión, desilusión, reilusión. Vamos a entenderlo. Conocieron a un cristón profeta, Cristo Jesús. Y se enamoraron de ese hombre. ¿Cómo predica? ¿Cómo enseña? Un enfermo está de comer y decidieron dejarlo todo y seguirlo. Eran de Maús y se fueron a seguirlo por Galilea, por Jerusalén, dondequiera que Jesús fuera, seguramente estos dos estaban allí en primera plana. se enamoraron de Jesús, se ilusionaron en mi corazón. ¿Cuánto les duró esa ilusión? Tres años, no más. Porque solo tres años Cristo predicó. Quizá dos, quizá uno. ¿Por qué se desilusionan? Se lo dicen ellos mismos a Jesús. Porque aunque las mujeres dicen eso, hoy es el tercer día y no ha pasado nada. Porque ellos no han visto. Ellos querían ver como Tomás. Otro caso como el de Tomás. Si no lo han visto, no ha pasado. Si yo no lo vi, no es verdad. Ellas dicen, a mí no me consta. Por lo tanto, si a Jesús lo mataron así y nos quedamos acá y es mentira que resucitó, nos van a acabar. Mejor nos vamos. ¿Quiénes abandonan el barco primero cuando se está hundiendo? Las ratas. Eso pasó con eso. Se fueron corriendo por miedo a lo que les podía pasar. ¿Y qué hace Jesús con las ratas que abandonan el barco? ¿Les cae a patadas y hace llover fuego y asufre para que el diablo se los lleve? No. Fue a buscarnos. Fue detrás de ellos. Dejó todo lo demás. Inclusive, podemos decir a su mamá en su casa, a los discípulos con la loquera de si resucitó o no resucitó. A las mujeres contando, se fue detrás de ellos. Piénsalo, hermano. Piénsalo con tu corazón. está detrás de ti y detrás de mí. Te está buscando a ti y me está buscando a mí. Perdón con cariño. Porque en más de una ocasión hemos sido como esas ratas que hemos abandonado la verdad, que hemos pecado contra Dios y no hay que señalar el pecado. Cada uno sabe en su corazón qué es lo que ha hecho y cada uno sabe cuánto duele haberle faltado al Señor. La grandeza es que hoy la liturgia dice que Él va detrás de ti, que fue a buscarte, que te encontró en tu huida, en tu pecado, en tu miseria, en mi pecado, en mi miseria, en mi huida, en mi porquería, en mis escombros me encontró. Se puso a la par con mi camino y de la manera más hermosa me preguntó qué te pasa, de qué vas hablando por el camino, en qué te entretienes tú, qué cansa tus pensamientos, en qué pasión estás encajado y no puedes seguir hacia adelante. Qué pensamiento absurdo te transforma, qué nivel de soberbia tienes en el corazón que no puedes reconocer al Cristo resucitado parado ante ti, de frente contigo, queriendo abrazarte y meterte completo en su corazón. en qué tipo de endiosamiento vives que no puedes hacer que la palabra de Dios cale tan profundo dentro de ti que quieras repetir con Juan el Bautista. Tengo que me enguer para que él fresca. Sale el Señor a tu encuentro. ¿Qué te aqueja? ¿Qué te duele? ¿Qué te pasa? ¿Acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe qué fue lo que pasó? Y ellos le reconocen Cristo ese, el que mataron en la cruz, ese hombre probado en virtudes y en obras. Y yo digo, Centella, si sabes que era un hombre probado en virtudes y en obras, porque a la primera te fuiste y lo abandonas. Es que la gente de esa iglesia no saluda. Es que el Padre siempre tiene prisa, además solo come con unos apellidos hacia arriba. Es que la gente que toque la iglesia se creen que la iglesia es de ellos y esa Virgen consagrada le parece que es la dueña de la propia. Es que me voy de ahí por cualquier cosa. Y olvidas la razón verdadera por la que te fuiste de ahí. Pedro 5 Sean sobrios, estén despiertos. Su enemigo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Su enemigo, el diablo, dice la palabra. Como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. No te fuiste por esas tonterías, te fuiste perdón con cariño porque tu fe no te alcanza para ser un verdadero católico. Porque para ser un verdadero católico hace falta los filetes de una verdadera conversión, de un verdadero amor por el verdadero Dios, de una entrega total y generosa. Y es otra vez, igual que Abraham, firmarle a Cristo un cheque en blanco, es el lanzamiento de la aventura, es tirarme del avión sin paracaída porque me basta con su amor. Esa tiene que ser la grandeza, el corazón de aquel que realmente se convierte. Y Jesús, sin medirse, que necios, que torpes, que lerdos, que difíciles son ustedes para creer lo que tienen ante sus ojos. Y que hace Jesús lo mismo que hizo Pedro en la primera lectura, un memorial, los profetas, todos, toda la Biblia, desde los profetas, toda la Biblia, le fue contando todo lo que tenía que ver con él en las Escrituras. Mira lo que ellos llegan a decir en un momento lo que conmueve. ¿Acaso no nos ardía el corazón mientras nos explicaba las Escrituras por el camino? Y esa frase me encanta. No basta con que arda el corazón. No es lo que yo siento, lo que yo quiero o lo que a mí me gusta. No es mi opinión. Porque todo eso es pasajero y lo que Cristo promete es eterno, es para siempre. No es mi sentimiento, es lo que Dios manda, es lo que Dios quiere en su palabra y es como Dios los quiere y es a través de la Iglesia y es con la obediencia y a veces justamente lo que nos falta es la obediencia. Porque al enamorarme de un Cristo de bolsillo, lo bajo de la cruz, me lo meto en el bolsillo y lo saco cuando él me necesita. Ah, porque eso debe quedar claro. La mayor parte de la gente que predica por ahí predican porque Dios los necesita y desde ahí no hay predicación que valga. Tenemos que sabernos necesarios por ellos. Que nos necesita sí para trabajar en nosotros, para convertirnos a nosotros, para hacer lo que tenemos. Nos ardía el corazón, no lo reconocieron cuando les ardía el corazón. oyeron con sus oídos de sus labios la palabra y no lo reconocieron en la palabra. Participaron con él de un camino largo y no lo reconocieron en el camino. Sólo cuando entraron y él partió el pan para ellos, celebró con ellos la Eucaristía y se lo comieron vivo en las especies del pan y del vino, allí sí lo reconocieron al partir del pan alto vulgar, allí sí lo reconocieron y dice la palabra que cuando despertaron él había desaparecido. ¿Qué le dice Dios a la iglesia? ¿Quieres encontrarme? Búscame en la Eucaristía, en el Sagrario, sobre el altar, búscame en el pan y en el vino, búscame. Soy un Dios cercano que te ama tanto que se deja comer por ti. Piensa, mi hermano. tú perteneces a la iglesia que puede comerse a Dios, Dios se hace comida por ti. Y ahí fue que lo reconocieron, al partir del pan. Míralo así, se ilusionaron con Cristo, se desilusionaron por su ineptitud, por su problema. acto seguido apareció un profeta, el mismo Jesús, y los reenamoró, se reilusionaron de Jesús. Y cuando volvieron a la comunidad y declararon su experiencia, entonces nace la iglesia. Allí nace la iglesia, allí está la iglesia, en la experiencia personal de cada católico práctico, que amando a Dios sobre todas las cosas y al otro como a sí mismo, decide y opta por vivir en santidad. No basta con ilusionarnos, a veces hay que desilusionarse, no de Dios, sino de uno mismo, para no sólo reilusionarse y enamorarse, para entender de una y para siempre, con Cristo todo, sin Cristo nada. ¿Y qué es lo que sigue? Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadido. Porque le creemos al Señor, porque celebramos un tres lo demás es lo demás